Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que hace este video por cualquier medio cibernético Les presento al estadounidense por excelencia Les presento al bigotista más maravilloso que existe La versión estadounidense de Adolfo Hitler, si se le puede decir El gran Donald Trump Y en sus trompadas Porque verdaderamente no sé cómo este señor siendo estadounidense Se ha puesto con las cosas que se ha puesto A mí me llama la atención, por ejemplo, este incidente con Jorge Ramos Que es un veteranísimo periodista O sea, yo desde bien joven, si mis recuerdos no se van lejos Yo he visto a ese señor trabajar He visto el profesionalismo y la seriedad de ese señor Y he visto cómo él como latino Ha tenido que superar los escollos para llegar al lugar donde está Un lugar privilegiado donde se le respeta y se le admira y se le aprecia Por el alumno de gesta favoritos de los latinos La cuestión es que Donald Trump vota a Jorge Ramos de la conferencia de prensa Porque empieza a preguntarle de qué manera iba a sacar a todos los inmigrantes de Estados Unidos Y él le interrumpe, lo manda a callar y lo manda a sacar Que yo recuerde Ningún candidato a la gobernación De ningún puesto Se pone con eso Si tú vas a citar en una conferencia de prensa Tienes que aguantar la presión de las preguntas que te hagan En una conferencia de prensa cualquier pregunta es válida Siempre y cuando no le falte de respeto al conferenciante Cosa que Jorge Ramos no hizo Donald Trump que tiene esta xenofobia Yo lo comparo con Adolfo Gilles Porque razón Adolfo Gilles siendo judío Él mismo De ascenderse a judía Mató a 70 millones de judíos Mató a montones de testigos de Jehová Mató a montones de homosexuales y gente parecida Mató a personas con impadimento Él decía que tenía que limpiar la raza De esa gente Incluso creó niños Hay pruebas y yo las tengo en video Que Gilles tenía enormes orfanatos Donde criaban niños para prepararlos para la guerra Y para servirle a servicio solamente a Gilles Parece que Donald Trump se olvida De que Adolfo Gilles Tuvo un pensamiento muy cercano A lo que él promulga ahora Y no vayan a estar lejos Cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos ¿Qué hicieron? Aniquilar a los signos Como yo soy el hombre hincho Y como yo tengo a Dios por Rey y Señor Yo puedo quitar a estos signos Que son un montón de infieles, impíos Aquí Al igual como los españoles Vinieron a Puerto Rico Y aniquilaron a todos los indígenas En nombre de Jesucristo Los aniquilaron a todos A todos No dejan ni uno Si no los aniquilaron con las rifles Los aniquilaron con Con el cansancio y el trabajo excesivo Para cuando ellos no están preparados Y este angelito de Dios Miren que cara angelical tiene Miren que Imagínense un individuo como este Este señor Imagínense en esa cara En la fotografía de nuestras oficinas federales Imagínense ese señor como presidente de los Estados Unidos Va a hacer lo mismo Que en Alemania cuando hizo el muro de Berlín Va a hacer lo mismo Que hacen las naciones Que no son democráticas Si Estados Unidos es una república federal Y es una democracia ¿Por qué se va a poner con eso? Yo no hablo de política Y es un tema que a mí me Me causa repulsión Pero Más repulsivo es Que tú discrimines contra otros Porque estás diferente a ti Desde Ponce, Puerto Rico Con el más inmenso Los respetos A todos ustedes La bendición Y para Donald Trump también La bendición del Ser Supremo Todopoderoso Que no es Donald Trump Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre A todos ustedes Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video